Es momento de conocer cuáles son las principales noticias internacionales, pero en materia económica. Y por eso nos acompaña, por supuesto, Jorge Hurtado. Hola, Jorge. Muy bien, Santiago. Bueno, comenzamos esta sección económica con el dato de inflación de la Eurozona. ¿Cuál es? Bueno, los datos suponen, de hecho, un gran desafío para los funcionarios del Banco Central Europeo, porque ahora deben de decidirse hacer una pausa o no en los tipos de interés. La tasa interanual de inflación en la Eurozona se mantuvo estable en agosto en el 5,3% anual, igual que en julio la inflación subyacente, este dato que no cuenta los precios de los alimentos y la energía, por ser un poco más volátiles, se situó en agosto también en el 5,3% por debajo del 5,5 de julio y es su nivel más bajo desde mayo pasado. Pero este dato crea este dilema para los funcionarios del Banco Central Europeo, que ahora evalúan si las presiones son demasiado persistentes como para arriesgarse a una pausa de las subidas de los tipos de interés. Los bancos llevan ya 13 meses subiendo los tipos de interés y deberán decidir si es momento de hacer una pausa o seguir con ese ritmo el día 14 de septiembre, cuando será su próxima reunión. Tras los datos, los rendimientos de los bonos de la zona euro cayeron a un mínimo de una semana y ahora por primera vez en más de un año, los operadores, los traders, los inversores evalúan si es probable que se produzca o no una subida de los tipos de interés y esto sin duda define sus decisiones financieras. Absolutamente. Bueno, Jorge, hablando de aumento de precios en Europa, vamos ahora a Francia. ¿El gobierno consiguió congelar los precios de miles de productos? Bueno, hizo un trato con los industriales y también con un grupo de fabricantes y consiste en no aumentar o incluso disminuir los precios de al menos 5 mil productos. Eso es una cuarta parte de las referencias de los supermercados. El ministro de Economía, Bruno Le Maire, criticó a los fabricantes en una entrevista que dio a la televisión pública francesa porque, según él, podrían hacer mucho más de lo que hacen para abaratar los precios de sus productos. Hay que recordar que la inflación anual en agosto en Francia fue del 4,8% y fue cinco décimas más que en julio. Vamos a hablar ahora de UBS, que tuvo un repunte en la bolsa y esto trae un anuncio muy importante, ¿no? Hablamos de una reducción del costo de más de 10 mil millones de dólares. Así es. Y entre las medidas, Santiago, se está a eliminar más de 3 mil puestos de trabajo solo en Suiza después de comprar a su rival Credit Suisse. La mayoría de los ahorros vendrían de estos despidos que, según varios analistas, calculan que afectará a entre 30 mil y 35 mil puestos de trabajo a nivel mundial. En las operaciones de la tarde y tocaron máximos no vistos desde el año 2008. Pero la decisión de absorber esta operación local de Credit Suisse es cuestionada allá en Suiza, aunque evitó un riesgo sistémico importante en el sector bancario y financiero, creó de alguna forma un impacto negativo en el empleo y problemas para la competencia leal, según los analistas. Venimos ahora para la región de América Latina. Vamos a hablar del astro del fútbol brasileño Ronaldinho. Él declaró no tener ningún tipo de relación con una empresa que se ha visto involucrada en una estafa piramidal con criptomonedas, ¿verdad? Ronaldinho declaró frente a la Cámara de Diputados en Brasilia que lo citó como un supuesto fundador y socio propietario de la compañía 18K Ronaldinho, que usaba su nombre y su imagen. Según esta comisión, la empresa prometía rendimientos de hasta el 400% del capital invertido en un año gracias a supuestas operaciones con criptomonedas. El futbolista dijo que en 2016 había firmado un contrato con una empresa estadounidense en la que cedía su imagen para promover una línea de relojes y que las imágenes fueron usadas después sin su consentimiento para publicitar esta empresa llamada 18K Ronaldinho. En 2020, Ronaldinho también enfrentó una acción colectiva civil de cientos de víctimas que reclamaban una compensación de más de 61 millones de dólares al cambio actual. La imputación ocurrió justo cuatro días después, o cuatro días antes, perdón, de que el exjugador fuera capturado en Paraguay, donde estuvo detenido durante cinco meses por usar un pasaporte adulterado. Jorge, bueno, para finalizar la cifra del día, ¿cuál es? 2,4 millones de dólares, aparte de la tarifa de tránsito estándar, eso tuvo que pagar una naviera por saltarse esta enorme fila de barcos que están esperando cruzar el canal de Panamá debido a una fuerte sequía que afecta a ese país centroamericano. Las autoridades del canal realizan regularmente una subasta para aquellos que no quieran esperar la fila, pero sin duda saltarse la fila es millonario. ¡Gracias!